Pueden sentarse, por favor. Vamos a iniciar nuestro programa de esta mañana, ya tarde. Y lo vamos a hacer de una manera especial, dándole gracias a Dios. Y para ello, pedimos en este micrófono al evangelista Saúl Abac, para que nos dé la oración y bendición de esta actividad. Por favor. Pónganse de pie. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a elevar una oración al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus benditas y magníficas misericordias de este día. Señor, nuestro corazón está gozoso porque este día se inaugura un proyecto. Bendice la vida del presidente. Bendice la vida de su gabinete de gobierno. Bendice la vida del alcalde, de las autoridades comunitarias y de cada uno de los habitantes de este lugar y de este bello municipio. Señor, te pedimos sabiduría sobre la vida de nuestro presidente, de nuestro alcalde, para que tú le sigas iluminando y que cada obra y que cada proyecto y que cada programa que han trazado en su corazón se lleve a cabo. Sabemos que son tiempos difíciles y es por eso que hemos venido a aclamarte, a pedirte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda gloria, toda honra, todo poder y toda alabanza. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Fuerte los aplausos a nuestro Creador. Siguiendo con nuestro programa de esta hora de la tarde, vamos a dar la bienvenida como un agradecimiento especial por el presidente del COCOVE, Martín Rodas, a quien le pedimos que se acerque por acá, por favor. Un aplauso fuerte para don Martín Rodas. Muy bien. Primeramente, buenos días, buenas tardes a todos los aquí presentes. Señor presidente, sea usted muy bienvenido a la aldea San Miguelito. Con todo y su gabinete. San Miguelito se encuentra de fiesta. Celebrando un logro, un despertar de aquel sueño que obtuvo por más de 20 años. Ver un sueño hecho realidad. Despertar de aquel sueño y de aquellos ofrecimientos que pasaron por muchos años. Y ver hoy ese despertar de un logro satisfactorio para toda la comunidad. Gracias, 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 señor presidente Alejandro Guiamatei. Gracias por escuchar las peticiones de nuestro respetable señor alcalde, Amílcar Escalante. Que fueron oídas sus peticiones y hoy vemos logrado algo muy anhelado, que sabemos muy bien que es un paso hacia el futuro de San Miguelito. Es un paso muy importante para el bienestar de toda su comunidad, algo que estaba muy lejos de verlo hecho realidad. Estamos primeramente muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque les despertó ese sentimiento de miles de miles de comunicación. De miles de comuneros deseosos de ver una carretera formal que hoy la tenemos presente para darle un uso adecuado y cuidadoso por toda la comunidad. Así mismo, señor presidente, así como le dimos la bienvenida cuando vino a inaugurar, a poner la primera piedra, le estamos dando la bienvenida a inaugurar la finalización de nuestro proyecto. También queremos solicitarle que no sea la última vez que nos visite. Queremos que siempre tome a San Miguelito como un pueblo más en espera de los proyectos que en su gobierno están resultando para beneficio de toda la comunidad. Tenemos muchas peticiones. Y con lo que nos ha dado, sabemos que es un paso muy importante. Y para eso vamos a utilizar a nuestro señor alcalde para las demás peticiones que tenemos. Y a él se las vamos a hacer llegar. Y a él se las vamos a hacer llegar, siempre confiando de que va a ser escuchada su petición por usted y su gabinete. Muchísimas gracias por nuestro proyecto. Gracias, gracias por todo lo que nos ha dado. Y por ayudarnos en esta pandemia que hemos estado cruzando. Solamente, y muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, señor presidente. Palabras de agradecimiento del presidente del COCO de Martín Rodas. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Edgar Amílcar Escalante, alcalde de Génova, a quien recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Buenas tardes, pueblo de Génova. Excelentísimo señor presidente. Excelentísimo señor ministro de comunicaciones. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Comisión de Finanzas. Enemigo alcalde de Flores Costa Cuca. Director de Caminos. Sean ustedes bienvenidos a este pueblo conformado de mujeres y hombres trabajadores. Hoy, Génova se llena de júbilo. El pueblo de San Miguelito Morazán se llena de júbilo en un día tan importante, en un día histórico. Hace un poquito más de seis meses, iniciando el gobierno de nuestro presidente, doctor Alejandro Llamatey. Empeñó su palabra, empeñó un compromiso de poder hacer realidad los sueños de más de veinte mil familias que habían sufrido en los últimos veinte años en este pueblo maravilloso. Pasaron veinte años, en los cuales mis estimados vecinos sufrieron. Muchos acabaron sus vehículos. El sector transporte ya no quería, en muchas ocasiones se paró la operación, porque ya no podían seguir circulando. Era una calamidad que duró más de veinte años. Pero hoy es una realidad. Gracias, señor presidente, doctor Alejandro Llamatey, por hacer un buen uso de los impuestos de todos los guatemaltecos. Porque hoy está... Porque hoy esos fondos se han convertido en desarrollo y en bienestar de cada uno de todos los guatemaltecos. Y, ¿por qué no decirlo? Del municipio de Genova. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los buenos guatemaltecos que pagan sus impuestos. Porque hoy nuestro señor presidente está devolviendo con bienestar y desarrollo. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, señor presidente, por trabajar de la mano con el gobierno municipal. Muchas gracias, señor ministro, porque ha escuchado la voz del pueblo de esa necesidad tan grande que había existido en los últimos veinte años. Gracias a nuestro presidente de la Comisión de Finanzas, que también él conoció profundamente esta necesidad. Solo unidos, agarrados de la mano, gobierno central, gobierno municipal, gobierno local, como el día de hoy lo están haciendo juntos. Estamos seguros que vamos a construir esta gran nación. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Vamos a brindar otro fuerte aplauso a estas emotivas palabras del ingeniero Edgar Amílcar Escalante, alcalde de Genova. Vamos a invitar a este micrófono al ingeniero Juan Carlos Lenoff. Él nos dará información de los trabajos realizados en el tramo carretero por inaugurar. Ingeniero, por favor. Decíamoslo con fuerte aplauso. Buenos días, mi buen presidente, doctor Alejandro Yamatey. Muchas gracias. Se recuerda en febrero cuando estuvimos aquí iniciando el proyecto. Buenos días, mi buen ministro, mis buenos directores y todos los aquí presentes, especialmente a la comunidad de San Miguelito, que nos apoyó en el proyecto que en este momento estamos concluyendo. También agradecerles la paciencia que tuvieron los de San Miguelito en todos los tramos que llevamos a cabo con los paros. También con los inconvenientes que ocasionamos con todos los drenajes que rompimos y con todas las inconveniencias que les dimos. Pero ahí estamos, que eso nos llevó a concluir la carretera. Como se podrá dar cuenta, esta es una carretera de mucho beneficio para San Miguelito y esperamos que con esto la cuiden y que llegue a un feliz término a sus casas, que el beneficio que les va a traer es enorme. Yo quiero también agradecer el apoyo que nos dieron los colaboradores que estuvieron con nosotros, los ingenieros que estuvieron al frente, los ingenieros que estuvieron en la producción del concreto asfáltico, en todos los materiales que nos ayudaron para lograr ese apoyo, en todos los ingenieros que estaban haciendo cunetas en todo momento, que tuvimos presente también con las lluvias que nos han ocasionado también retrasos, pero aquí está terminado y esperamos que sea de todo beneficio y ahí está el proyecto que se había comprometido. Vamos a invitar en este momento al señor ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al ingeniero José Edmundo Lemus, a este micrófono. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenas, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da estar aquí presentes. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatey, señor diputado Duay Martínez, señores alcaldes, vecinos de San Miguelito, medios de comunicación. He estado muy contentos el día de hoy de estar aquí, seis meses después que el señor presidente empeñó su palabra y se comprometió con el pueblo de San Miguelito con ese importante proyecto. Ya había venido antes en campaña y lo había ofrecido. Y el día de hoy, el señor presidente viene a demostrar que honró su palabra porque cumplió con el compromiso que asumió con esta población y nosotros desde el Ministerio de Comunicaciones lo que hicimos únicamente fue apoyar con los recursos a la empresa siguiendo las instrucciones del presidente para que hoy este proyecto tan anhelado por todos los vecinos y por los miles de usuarios que la utilizarán pues sea una realidad. Este proyecto no solo nos acortará las distancias de llegada, el tiempo de llegada, también generará más oportunidades para aquellos emprendedores de aquí, de la comunidad. Van a haber más oportunidades de trabajo, vamos a ser más competitivos con esta carretera. Los transportistas también van a ser beneficiados y esto va a generar un desarrollo para esta comunidad, para el municipio y para el departamento de Quetzaltenango. Tenemos también ahora en la Comisión de Finanzas del Congreso el diputado Bay Martínez pues que va a seguir apoyando para que podamos seguir invirtiendo en el departamento de Quetzaltenango y en toda la República. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con las decisiones del presidente que nos ha pedido que atendamos a aquellas carreteras que por muchos años han estado abandonadas y que han sido el sueño de muchos vecinos que muchos ya están descansando pero que hoy sus hijos ven que esto es una realidad y que podemos salir adelante. Hoy estamos aquí con los señores alcaldes, con los diputados porque estamos convencidos que juntos sí podemos salir adelante y es por ello que nosotros vamos a seguir trabajando en el departamento de Quetzaltenango uno de los departamentos más importantes del país ya para el próximo año tenemos proyectos nuevos de inversión en el departamento de Quetzaltenango esperamos pues que estar de regreso con el señor presidente a poner las primeras piedras y también de regreso a inaugurarlos con el señor presidente para poder seguir trayendo desarrollo a este importante departamento. Así que pues estos casi 12 kilómetros que se trabajaron en este proyecto sabemos que van a traer desarrollo y esperanza también para los vecinos y nos vamos a poder pues sentir contentos de poder transitar en una carretera más cómoda y más confortable y que pues nos va a reducir los tiempos de llegada. Así que muchas gracias a ustedes muchas gracias a los medios y adiós por la oportunidad que nos da de poder servirle a nuestra patria. Gracias señor presidente un fuerte aplauso para el ministro de comunicaciones el ingeniero José Mundo Lemus ahora por favor ahora sí nos ponemos de pie vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor presidente el doctor Alejandro Yamatella que recibimos con un fuerte aplauso muchas gracias siéntese por favor muy buenas tardes ay dios ya se durmieron buenas tardes ya van reviviendo miren un verdadero gusto estar hoy aquí con ustedes una vez más corría el mes de mayo del año pasado cuando me tocó venir a San Miguelito en medio de la campaña por ahí creo que dejé tirado los riñones vine con más de dos horas de atraso porque recorrerse esos doce kilómetros se tardaba una hora y media me recuerdo que ese día llovió mucho encima de todo llovía el agua se quedaba estancada eran unos grandes los azales los grandes charcos el carro casi se nos queda ahí parado desgraciadamente creo que venía hasta manejando el diputado hoy no hay Martínez yo creo que por eso veníamos más lentos pero llegamos y llegamos tarde me recuerdo que nos reunimos y estaba la gente esperándonos todavía y yo les dije de entrada no me van a pedir nada no me van a pedir nada porque va a ser lo primero que voy a hacer en San Miguelito y es cuando sea presidente voy a construir esa carretera y el 19 de febrero de este año venimos a San Miguelito a poner la primera piedra un poco menos de un mes antes de que nos entrara la epidemia que ni siquiera estábamos deseando que nos entrara me recuerdo me recuerdo muy bien que el ingeniero Lenof me dijo para finales de julio está terminada esta carretera bueno no cumplió porque también le tocó la pandemia también hubo atrasos por eso pero lo importante es que si no fue en julio estamos en septiembre pero se está inaugurando hoy la vida de ustedes creo que ha cambiado las veces que ya han usado el camino es totalmente otra cosa tenemos reportes de gente que sale de aquí en cuestión de minutos ya no horas y como bien lo decía nuestro señor ministro de comunicaciones vamos a tener mejores condiciones de vida porque el transporte es más sencillo sacar los productos de los campesinos es más fácil y poder hacer que la reactivación económica sea una realidad es posible en San Miguelito por supuesto que como dice el presidente del COCODE hay muchas cosas que hacer en San Miguelito y así como San Miguelito hay cientos de aldeas de nuestro país que han estado en el abandono y hemos tratado de llevar con este gobierno hacia el interior del país el desarrollo ahorita venimos de Huehuetenango en donde acabamos de inaugurar un camino que va a unir a la democracia con santanahuista y estamos dándole privilegio a las áreas más abandonadas del interior del país en Quetzaltenango en Huehuetenango en San Marcos en Quiché y en Alta Verapaz porque ha sido la parte de Guatemala más olvidada desde el punto de vista de la infraestructura y venir aquí con ustedes es venirles a decir gracias a Dios porque a Él la honra y la gloria gracias a Dios hoy podemos dar por concluido lo que el 19 de febrero venimos con mucha algarabía a poner a ver trabajar no la primera piedra sino ver como quitaban la primera piedra el camino hoy lo vemos terminado gracias a ustedes por ser nuestra motivación gracias a ustedes porque son ustedes la gente que nos motiva gracias a ustedes un pueblo luchador que lo vi desde el primer día que tuve la suerte de conocerlos un pueblo de hombres y mujeres que como bien lo dijo el señor alcalde hombres y mujeres de lucha pero también de fe y hoy quiero decirles que como presidente esta es la primera obra de gobierno que iniciamos y terminamos y queríamos que fuera aquí en San Miguel esta es la primera obra de carreteras hicimos cinco hospitales en cinco meses y medio nos hemos nos hemos dedicado a tratar esta epidemia nos ha llevado a tomar decisiones que han sido bien difíciles para un presidente pero hemos contado con el apoyo de la gente y hoy verlos a todos con su mascarilla puesta lo único que me dice lo único que me dice a mí es que la gente de San Miguelito y la gente de la mayoría del país se está cuidando y si todos nos cuidamos cuidamos a otros y si otros se cuidan nos cuidan a nosotros así es que yo les quiero dar las gracias a ustedes por su paciencia por esos 20 años que aguantaron tener ese camino desgraciado que tenía porque no hay otra manera de poderlo decir tuvieron paciencia hoy espero en Dios que este camino que estamos inaugurando dure muchísimos años para que ustedes no vuelvan a tener problemas yo le pediría al director de Coyal que hoy nos acompaña aquí que no vayamos a permitir que haya un solo hoyo en nuestro gobierno en esta carretera y si aparece rápido se lo cobramos a la empresa constructora pero aquí tenemos que mantener este camino siempre como que si fuera nuevo como que si fuera el primer día porque yo sé que ustedes lo van a cuidar y nosotros los vamos a cuidar a ustedes que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala y para y para ayudar un poco para ayudar un poco al que la gente se cuide habiendo aquí dos alcaldes quiero decirles que aquí hay un aproximado de tres mil quinientas mascarillas para cada uno de ustedes para que en forma simbólica se lo hago entrega aquí al alcalde aquí al alcalde aquí al alcalde esas mascarillas señores alcaldes es para que ustedes se las entreguen a la gente que más lo necesite para que nos aseguremos todos de que esta enfermedad no nos alcance y que salgamos bien librados de muchísimas gracias bendiciones gracias aplausos gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.